Factoría Urbana Os presento Factoría Proyecto cultural sin igual Talento y buena energía Gente de barrio nos juntamos Las tres mil Hacemos música, buscamos una salida Llega la policía y pide documentación Mire señor agente Esto es una equivocación No soy un delincuente, usted no tiene razón Escribo la verdad La que oculta televisión Todos somos iguales, tenemos que ser hermanos Diversidad cultural Aquí nos damos la mano Todos somos de barrio, la raza nos importa Distintos colores Nuestros sueños nos escortan Gitano, payo, rumano, sudamericano y mucho más Hasta flamenco todo puede ser rap Da igual tu color, no te vamos a discriminar Que en el barrio hay talento pa' cortar Grabando las tres mil, eso no me lo esperaba Cantando con el hase que desde chico escuchaba Que yo también sentí eso de que se burlaran Aunque no seas de aquí, en el barrio tienes tu entrada Somos todos iguales, racismo aquí no va Nos importa la persona aquí, la raza nos da igual Somos todos iguales, racismo aquí no va Nos importa el corazón y la buena voluntad Ritmo latino, flamenco y africano Mestizaje puro que invita a darnos la mano Juntémonos, pensemos que es lo que queremos decir Construyamos puente fuerte y resistente Para hacer a la gente consciente Para ampliar la estrechez de su mente Consistente, insistente, persistente Un mensaje que no deje indiferente Vamos a crear un vínculo en la sociedad A comenzar un nuevo mundo pero sin maldad En el que tengamos un poco más de humildad Porque para mí, todo el mundo es igual No me importa tu nacionalidad Que se entere la humanidad Que el color de la sangre todos lo tenemos igual Y eso nadie lo podrá cambiar Sea latino, payo, moro o gitanos Si juntamos nuestras manos La bola del mundo rodeamos Y el color de su piel No debemos juzgarlo ya por eso Eres bueno, eres malo La importancia de este mundo es que somos seres humanos Somos todos iguales, racismo aquí no va Nos importa la persona aquí, la raza no da igual Somos todos iguales, racismo aquí no va Nos importa el corazón y la buena voluntad Bajo de mi Kelly han abierto un chino Allí pillo el pan y los roscos de vino ¿Qué pasa chinguán? ¿Qué dice su primo? ¿Has visto a Walter? Pasó en el Vespino Saludo a la Lole, Mustafa el argelino La Jenny, los Meji, el gluto a tope pino Suena el trap, cumbia, reggaeton y flamenco Porque aquí el mestizaje se vive al momento Tengo amigos que vienen de cualquier parte del planeta Todo el mundo lo tiene a somata en la plazoleta Esto está potente, suena como escopeta Deja de llevar y vuela como una cometa Moro y danos pa' yo, pa' yo, pa' yo Todos somos personas, todos somos humanos Vamos a darnos las manos, claro, nano Nadie ve tu físico cuando se apaga el faro Tú lo ves como lo ve toda la gente Yo lo veo como lo ve toda la gente No por su raza tiene que ser diferente Hay que tener un poquito más de mente ¿Me entiendes? Somos todos iguales, racismo aquí no va Nos importa la persona aquí, la raza no da igual Somos todos iguales, racismo aquí no va Nos importa el corazón y la buena voluntad ¿Y qué me importa? De dónde venga ¿Y qué más da? ¿Cuál sea mi tierra? Aquí en el sur, entre tanta gente La belleza está en ser diferente La Laura, el Antonio y mi sur, el Arcadio Alejandro y Hase, los niños del barrio Carmen te lo cuenta con esta letrilla Pa' diversidad, mi ciudad, Sevilla Claridad, hablando de diversidad Aquí en la tierra donde vivo, hay igualdad Payos, gitanos, se quieren como hermanos Marroquí, rumano, nigeriano, español o portugués Predomina en la sencillez Usted lo ve, de la cabeza a los pies Lo bonito es llevarse bien, ok lo que Por si aún no te ha enterado, pues toma y ven La tierra del arte donde crecí Podrás apreciar muchas cosas buenas aquí Y déjame aclararte, déjame iluminarte No es porque yo lo digo, hecho punto y aparte Somos todos igual, el racismo aquí no va Nos importa la persona aquí, la raza nos da igual Somos todos igual, el racismo aquí no va Nos importa el corazón y la buena voluntad Encantado con el nuevo mundo de diversidad Parece que el racismo desaparecerá Parece que en la tierra un solo color va a reinar El futuro será una raza nada más Ya sean españoles, ya sean latinos De la misma madre tierra todos vinimos Aquí la misma puerta pa' todos la abrimos Aquí por la raza ninguno nos medimos Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Somos todos iguales, racismo aquí no va Nos importa el corazón y la buena voluntad Ritmo latino, flamenco y africano Mestizaje puro que invita a darnos las manos Juntémonos, pensemos que es lo que queremos Decir, construyamos puentes...